Una institución muy importante y que a veces pasó desapercibida para lo que es muchas personas es Educrédito. Es una institución capaz de financiar a muchos jóvenes que quieren estudiar, quizás no consiguen una beca, pero quizás necesitan algunos gastos. Nos explica el gerente de esa institución cómo funciona y para qué está. La presidenta se ha enfocado en apoyar, en seguir apoyando de todas las vías la educación y la parte de Educrédito en financiamiento. Se le va a inyectar recursos a la institución para tener disponibilidad, para poder facilitar préstamos a los jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar, tanto a nivel nacional como en el extranjero. ¿Cómo funciona y cómo se paga? Bueno, Educrédito funciona como una financiera, los requisitos normales que solicitan para adquirir a crédito. Hemos flexibilizado los requisitos con un aval, hemos bajado la tasa al 12% y se llena la solicitud con su matrícula de la universidad y se le da seguimiento con las clases que va aprobando. ¿Cualquier persona que quiera estudiar puede buscar los servicios de Educrédito? Están las puertas abiertas. Ligenciado Nativito, hasta estos momentos, más de un año y medio de la gestión de la presidenta de la República, ¿cuántas becas han dado hasta los momentos? Hasta los momentos ninguna porque no se ha podido tener los fondos, pero ya esté, a partir de este semestre van a estar los fondos para poder apoyar los jóvenes. ¿Mensaje para los padres de familia? También becas, también créditos y becas. ¿Y ahora viene la beca? Sí. Bueno, Ligenciado Nativito, hágale un llamado por estos medios a los padres de familia, porque hay muchos padres de familia que no tienen en el momento para darles los estudios a sus hijos. Las puertas están abiertas de Educrédito. La presidenta Xiomara ha puesto a disposición recursos para que vayan a solicitar préstamos. Con la Cámara de Edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.